Entonces, tenemos hasta el momento 118 casos confirmados, seguimos como todos los días estudiando casos sospechosos y se declaran o confirmados o descartados según los resultados del laboratorio. Ayer tuvimos un deceso, lamentable como puede ser cualquier deceso de cualquier persona y nuestras condolencias para la familia de la persona fallecida. Este es un caso que ilustra exactamente lo que sabemos que va a pasar y como se ha dicho que contemplamos desde hace casi tres meses un escenario claro de lo que va a ocurrir y que lo hemos anunciado todos los días, a veces dos veces al día. Lo que vemos con el deceso de ayer es que las personas que tienen enfermedades crónicas, en este caso obesidad y diabetes, tienen un riesgo aumentado de tener la forma complicada de la enfermedad. Y también las personas adultas mayores, no dejaremos de insistirlo, personas en general mayores de 60 años, pero progresivamente conforme aumenta la edad, tienen mayor probabilidad de complicarse. Entonces, en especial las personas adultas mayores y las personas con enfermedades crónicas, así como las mujeres embarazadas, tienen que tener una mayor conciencia del riesgo de complicarse y entonces sí acudir a tratamiento y a evaluación médicas cuando presentan los síntomas del coronavirus. Finalmente, tenemos que estar preparados para una epidemia larga, lo hemos dicho en repetidas ocasiones.